Luminación perfecta Salud, salud No hay ni goza Con sabor Así que rico A gusto Desde que te fuiste Ya no he podido Besar a alguien Y olvidar tu cariño Al estar presente En mi corazón Tu amor mamá Por fin tu amor Y por las noches Besó tu retrato Pensando que Un día volverás Así que rico Y mojo mi almohada Con mis lágrimas Porque te amo Porque aún Te extraño Y mojo mi almohada Con mis lágrimas Porque te amo Te extraño Mamá Mamá Que rico sabor Ahí A vergan a gozar Soloro A chi A chi A chi China Hola A mi feliz Glendi Te veo bien de espalda Glendi Si hola Si hola China Pásame la mano Pásame la mano Uy que rico Desde que te fuiste Ya no he podido Pensar a alguien Y olvidar tu cariño Al estar presente En mi corazón Tu amor Tu amor mamá Por fin Tu amor Y por las noches Besó Tu retrato Pensando que Un día volverás Y mojo mi almohada Con mis lágrimas Porque te amo Porque aún Te extraño Y mojo mi almohada Con mis lágrimas Porque te amo Y te extraño Mamá Así que rico Mairi Gosa Combinación perfecta Bueno, bueno Y seguimos Seguimos con más de vistas bonitos Seguimos bailando Gozando y disfrutando Un día espectacular Somos combinación perfecta Produces El público bonito Gozando y disfrutando A gusto Luna Luna, luna amiga Dile que la quiero Que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Con la nochecita Con la nochecita Con los ríos Le espero Rodaré de su color Y de mí a su valor Para darle a mi amor Tan solo un beso Tan solo un beso Un beso Un beso De amor Rodaré de su color Y de mí a su valor Para darle a mi amor Tan solo un beso Un beso Un beso De amor Tan solo un beso Un beso De amor Que rico sabor ¡Ay, mi goza! La invitación perfecta Así que rico Luna, luna amiga Dile que la quiero Que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Una nochecita Con la nochecita Con los ríos Le espero Rodaré de su color Y de mí a su valor Para darle a mi amor Tan solo un beso Un beso De amor Rodaré de su color Y de mí a su valor Para darle a mi amor Tan solo un beso Un beso De amor Tan solo un beso Un beso De amor Así que rico Salud, salud Ruminación perfecta Toma Así, que rico Por favor Ay, ay, ay Toma Toma ¡Dios! 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 ¡Gracias!